Hola que tal a todos, yo soy David Taxco otra vez con un nuevo video Como ustedes ya saben o los que no saben, yo soy colombiano Y estamos a pocos a pocos días de que un evento muy importante de moda en nuestro país pase que es Colombia Moda Entonces gracias a ese evento se me vino a la mente la idea de hacer este video Que va dirigido a todos esos hombres, personas que les gusta la moda masculina En este video les voy a enseñar algunos outfits básicos Que los pueden combinar con ciertas cosas para algunos eventos importantes Pasarelas, fotografía, ir a la universidad, ir a la tienda, como quieran los pueden usar Pero pues esa es la idea, de que ustedes saquen las cosas más básicas que tienen en su armario Y pues las combinemos y armemos outfits que nos van a hacer ver bien Que eso es lo ideal Bueno, antes que todo les quiero aclarar de que yo no soy experto en moda Yo no soy un fashion blogger Les reitero que todo lo que yo les muestre aquí en este video No es algo profesional Pero si es algo que me agrada mucho Y la verdad pienso que les va a gustar Porque es algo que en serio visualmente se ve bien Atrae Yo creo que les va a gustar Y espero que les guste Y si les gusta pues no olviden darle manito arriba Y darle click en el botón de suscripción Por favor Y eso es todo Sin tanta chacha Ahora comencemos el video entonces La primera idea de outfit que tenemos Es algo muy playero Con colores tierra Con muy pocos accesorios Solo un reloj dorado Y unas gafas Pueden ser de solo con lentes transparentes Puedes utilizar a opción un sombrero Y este es el resultado De como se ve este outfit El segundo outfit Será algo más urban Podemos utilizar un jean azul oscuro skinny Una camisa blanca básica Y encima nos colocaremos una camisa manga larga De cuadros Que dará un estilo más urban Con unos tenis de plataforma alta Que ahorita últimamente se está usando mucho Esta tercera idea de outfit Es algo más verano Con unos shorts Cafés Una camisa blanca Ojalá que sea una tela muy fresca Para que no se sientan tan acartonados Unas gafas de sol Un reloj Pocos accesorios Y unos zapatos tipo babuchas La cuarta idea de outfit Está diseñada como para ir a la universidad Simplemente es un drill Color café Junto con algo Que corte ese color Que es un rojo Un vino tinto Que combina La verdad Son colores Tierra Y unos telis blancos Que van a contrastar Completamente con esos dos colores Que ya usamos La última idea de outfit Es algo que sinceramente A mí me gusta mucho Es algo grunge Algo muy pesado Para algunas personas De pronto Ya que consta De varias cosas negras Un simple jean negro Skinny Junto con unos zapatos de cuero Unas botas de cuero Una camisa Una manga larga Que sea la tela fresca Que sea básica Sin estampados Simplemente Algo azul Que contrasta muy bien Con esos dos colores Junto con un sombrero negro Algo plateado Daría contraste con todo esto Jugaría muy bien Hola ¿Qué tal a todos? Espero que les haya gustado Este video ¿Qué tal les pareció Los outfits Que les he mostré hoy? La verdad A mí me gusta muchísimo En serio Y Pues no sé Si a ustedes les gustaron Dejen en los comentarios Si les gustó Si quieren que haga más videos De gestos Si les ha gustado Estas ideas Estos tips Estos outfits Que les he mostrado En este video No duden En enviármelos Por favor A mis redes sociales Etiquetándome Y con el hashtag Vamos a crear un hashtag A ver Moda masculina DT Y así yo podré ver Todas las fotos Que me manden Les quiero agradecer Por que se hayan tomado El tiempo De ver este video Vamos poco a poco Por más suscriptores Si les ha gustado el video Por favor No se olviden Darle manito arriba Y darle otra vez Clic en el botón En la descripción Compartirlo con sus amigos Y decirle que se suscriban Por favor Y si no les ha gustado Denle manito arriba No pasa nada Y si Manito arriba Por favor O Dejen en los comentarios Por qué no les ha gustado Dejen más ideas De videos Si quieren Y pues nada Recuerden Que ser feliz Es gratis Y los quiero ver triunfar Volvamos a la realidad Lo primero que vamos a hacer Es usar un antisolar O un bloqueador Para que se nos pegue Por el maquillaje ¿Sabías que maldecir O decir malas palabras Tiene un efecto Analgésico En tu cuerpo? El sistema límbico De tu cerebro Manda señal